Mercedes Barcha fue determinante en la carrera de Gabo, pues acompañó al escritor colombiano durante los 18 meses en los que se encerró para escribir 100 años de soledad, obra con la que ganó el premio Nobel de literatura en 1982. Tenía 13 años cuando conoció a Gabriel García Márquez, con quien compartió más de medio siglo y tuvo dos hijos. Ella fue la compañera permanente del escritor colombiano, pues estuvieron unidos hasta su muerte en 2014. Mercedes Barcha era considerada por Gabo como su inspiración. Sus restos serán trasladados a Cartagena en el claustrola Merced para que reposen junto al Nobel de literatura. Según sus familiares, Mercedes Barcha padecía de problemas respiratorios y murió en su casa en Ciudad de México junto a sus familiares.